El aumento de la inflación y la intensidad de la interna que hay en el frente de todos son dos de los motivos centrales que llevan a que el gobierno tenga uno de los peores registros de imagen positiva desde su asunción. Esta visión pesimista que muchos argentinos tienen se extiende también a la oposición, es decir, no afecta solo al oficialismo. La imagen positiva del gobierno es de apenas el 20%, de acuerdo a lo indicado por un informe de Poliarquía Consultores. En relación a Alberto Fernández, 6 de cada 10 argentinos desaprueban su gestión y se puede ver un creciente rechazo sobre la figura de Cristina Kirchner. En relación al mes pasado, la imagen positiva del gobierno bajó 5 puntos, ya que era del 25%, y actualmente es solamente del 20%. Puntualmente, la visión que pesa sobre la figura de Alberto Fernández está posicionada en el nivel más bajo desde el día de su asunción, que fue el 10 de diciembre de 2019. La visión negativa de la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner ha alcanzado el nivel más alto de su carrera, es del 60%. La imagen positiva de la compañera de fórmula de Alberto Fernández rompe el piso promedio del 30% y cae al 25%, un porcentaje que se puede comparar con los momentos de peor imagen que tuvo en 2009 y 2017. Un 47% de los casos relevantes consideró que existe una lucha de poder entre Alberto y Cristina. Este indicador hace dos meses marcaba 33%, lo que evidencia un quiebre entre ambos para la opinión pública. Solo el 5% de los argentinos piensa que el Ejecutivo es quien tiene el poder, según el informe de Poliarquía. La ola de descontento social, tal como el informe menciona el fenómeno, no tiene que ver únicamente con los referentes del Frente de Todos, sino que también afecta a los principales dirigentes de la oposición. La imagen de Larreta también ha caído en los últimos días. Horacio Rodríguez Larreta cae por tercer mes consecutivo y perfora el 40% de calificaciones positivas, mientras que Patricia Burrich también descendió. Según los números de la encuestadora, su nivel de rechazo creció 3 puntos durante el mes en curso. Por su parte, el expresidente Mauricio Macri mantiene la imagen negativa en un 51% y tiene una imagen positiva que no supera el 19%. En este trabajo, María Eugenia Vidal rompe por primera vez la barrera de los 30 puntos de valoración. No obstante, hay alguien que sí sube en las encuestas y es Javier Milei. En un contexto inflacionario, donde el incremento constante de precios preocupa a los argentinos, el liberal Javier Milei salió favorecido, dado que alcanzó una imagen positiva de 33%. De hecho, se trata de una de las más altas de la dirigencia política actual. En este sentido, la consultora indicó, Milei alcanza este mes el primer puesto en el ranking de políticos favoritos, mencionado de forma espontánea con el 14%. Pone encima de Cristina Kirchner y duplicando en menciones al propio presidente. Volviendo a Alberto y Cristina, por eso cada vez Cristina se despega más de Alberto, porque a pesar de que son el mismo gobierno, ella como que hace de oposición. Ella no quiere estar pegada a Alberto Fernández, pero está pegada porque comparte en el frente de todos y ve que su imagen cada vez cae más. Culpa también de Alberto Fernández, por eso se quiere despegar y llama la atención también que Alberto quiera tener reelección en 2023 con estos números. Pero como dice el informe, también cae la oposición, juntos por el cambio, porque la gente tampoco quiere votarlos a ellos y ven como al único salvador, digamos, a Javier Milei, por eso sigue subiendo en las encuestas, no solo en Capital y en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y esto es lo que genera miedo y temor, no solo en Juntos por el Cambio, sino también en el frente de todos, porque ahora les está empezando a robar votos, no solo a Juntos, sino al frente de todos y el peronismo, y esto está preocupando bastante. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense a apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos. Gracias.